En el Instituto Nacional de Salud, ya a la fecha se han reportado por lo menos 116 menores de 5 años que lamentablemente han perdido la vida a causa probable de una infección respiratoria aguda ha aumentado en comparación del año 2023. Doctora Diana Bravo, bienvenida a Arriba Bogotá. Háblenos un poco cómo está el panorama sobre el tema de infección respiratoria aquí en el OMI. Muy buenos días. El panorama de la infección respiratoria en lo que llevamos del 2024 tenemos un total de 1.323 consultas por causa respiratoria. El comportamiento de ingreso a las unidades de cuidado intensivo pediátrico ha variado cada mes. En enero tuvimos una cifra más baja con 94 pacientes que tuvieron algún tipo de requerimiento de soporte ventilatorio, o sea, soporte para respirar. 94 pacientes en marzo 127 y lo que llevamos de abril ya llevamos 54 pacientes esperando que para final de mes estemos alrededor de los 180 a 200 pacientes. Esto habla de que para abril duplicamos los ingresos a cuidado intensivo pediátrico por causa de infección respiratoria, teniendo en cuenta que la población más afectada son los menores de 5 años y principalmente los menores de un año. Doctora, también le iba a preguntar eso. Estamos ya, la primera semana de abril ya pasó. Importante porque este es el mes en donde empieza a generarse todo ese pico respiratorio. No bajar la guardia en ninguno de los sentidos. De acuerdo, en ningún momento el ingreso por causa de infección respiratoria es en el mejor de los 64 ingresos a UCI en un mes. Eso significa que no se puede guardia frente a las medidas de prevención de contagio de infección respiratoria. Importantes recomendaciones también que nos entrega la doctora a esta hora de la mañana. Doctora, si una persona, por ejemplo, tiene algún sintomatología de gripa, va a ir a visitar de pronto a un niño, ¿qué recomendación hay para cada uno de ellos? No debemos olvidar ni perder de vista todas las medidas de precaución que tuvimos en la época de la pandemia del COVID-19. Es lo mismo, si tengo síntomas respiratorios, el uso adecuado de tapabocas que cubre el virus y el lavado de manos siempre. Si voy a visitar a un familiar que sea menor de 5 años, a un bebé menor de 1 año o a un adulto mayor, no hacerlo si tengo síntomas respiratorios y si definitivamente convivo con él, usar el tapabocas todo el tiempo. ¿Cómo saber, doctora, cuando ir a recurrir a la especialista, al médico, en qué momento de decir, como bueno, mi hijo está presentando algún tipo de problema, ¿cuándo hay que ir? Es muy importante en la población pediátrica, en los niños, saber reconocer los signos de alarma de infección respiratoria. Esto es el aumento de las respiraciones por minuto, el hundimiento de las costillas, el aleteo nasal, fiebre por más de tres días o que el niño no coma o que el niño vomite todo lo que come. Son signos de alarma para consultar de manera oportuna a las instituciones de salud. Es la oportunidad en la consulta y la oportunidad en la atención lo que mejora todos los desenlaces en pediatría. No bajar la guardia es lo más importante que usted puede hacer, señor televidente. Ya escucharon ustedes todas las recomendaciones que hay en este momento referente a todo lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas aquí en la capital colombiana. Ustedes tienen las informaciones en Arriba Bogotá que sí les responden. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.